¡Hola! ¡Dichosos los ojos! Hola. ¿No me recuerdas? Lo siento, paro. Seguro. Nos conocemos. No. No te lo conozco. ¿Sabes qué? Creo que te he visto en Biggest Loser. No. Soy Kyle. No te lo conozco. Kyle, veas de colegio. ¿Fraquito? ¡Sí! Sí. Bueno, te vamos sin vernos y... has... engordado mucho. Sí. Sí. Bueno... ¿Dónde te has sentido? A muchos lugares. ¡Hola! Hola, Nathan. ¿Cómo te vas? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y... hola. Hola. ¿Has visto? ¿Quién es? Señor... no sé quién es. Flaquito. Flaquito. Sí. Bueno... Qué agradable sorpresa. Pues... no es... no es... no es... no es yo, pero... ¡Cállate! Eres antipático. Bueno... ¿Qué pasó aquí? Supongo que... he... disfrutado... las buenas cosas en mi vida. Me parecía que sí. Bueno... perdóname, pero... tengo hambre y necesito salir para la cena. Adiós, amigos. Adiós. Ok, hasta luego. Es muy gordo. Sí, me gusta comer. Pero mira, tenemos que estudiar. Supongo que... tomaba... demasiados de los... happy meals. Claro. Y sabes que después de estudiar... tendremos que hacer ejercicios para que... Sí, para que... no encontremos como Kyle. Como Kyle.